Y yo, hoy es viernes, yo vine Lili, yo vine Lili, Lili así como que, como sabrosón. Ustedes saben que en Semana Santa hubo gente que subió esos cuerpos sabrosotes, esos cuerpos así ricos, ricotes, Dios mío. Había mujeres con unos cuerpazos, Dios de la gloria. Sin embargo, si usted entra ahora mismo a Fogarate Radio, usted va a ver que una de las fotografías que se subió, mírenla ahí, Dios mío, vayan allá y comenten, mira eso, mira eso. ¡Oh my God! ¿Cómo se llama Dillén? Dillén, la promotora de Carlos Durán. La de Dillén. ¡Uepa! ¿Está viendo ese cuerpo? Dillén rompió, rompió las redes. Dillén rompió las redes. Que tú sabes que, pudiéramos decir que Dillén así como que, un nuevo sex símbolo en República Dominicana, Brian. Claro que sí, claro que sí. Oye, pero creo que los tigres están sofocados con ella ahora mismo. Bueno, todos los que son tigres, todos los que son los muchachos, jóvenes, puede ser viejitos, puede ser lo que sea. A ella le está gustando a todo el público. Dillén rompió. Ella está demasiado buena. De verdad, de verdad. Es muy linda y muy simpática. Entonces, con su carisma, con esta, con su belleza. Su juventud. ¿Entiende? Tiene toda la de ganar ahora mismo. Qué linda. Yo voy a hacer un top 2 de estas mujeres del medio que son así como, no son como presentadoras súper, ¿me entiende? Así que son chicas jóvenes que se ven muy bien. En primer lugar, está Dillén, que tiene un cuerpazo. Ha dado un giro súper grande con su cuerpo y gimnasio, rostro. Y de segundo está Ana Beato también, que es muy bella. No, no, no. Lo de Ana Beato es fuerte. Ana Beato es bella. Sí, sí, es muy linda. Es muy linda. Pero, Jenny, ¿tú has visto bien a Dillén? La acabo de ver. Mira, por una cosa. Bella y se ve así como, como ella es popis, ¿verdad? Así, angelical. Hay un sabor con ella. Como una popisita sexy. Señores, no comparen a Ana Beato con Dillén, porque Dillén es una muchacha. Ajá, ¿qué pasó? Es una muchacha chévere, de buen trato. Es una tipa, ¿sabes? Y Ana Beato es una come mierda. O sea, tú no puedes comparar esa vaina. No. Esa chamaquita insoportable. No, pero depende de que sea come mierda o lo que sea. Como que ella se tira el peo más alto de la cuenta. Pero eso no le quita la belleza, ella es muy linda. Es muy linda, pero eso sí le quita la belleza. Claro, Brian sabe que también es muy linda. Te digo, ¿por qué? Porque esta muchacha vino aquí como saludó y como tú la ves, tú hasta la ves como más bonita. Pero esta come mierdería. No, no, eso le quita la belleza, eso le resta a la mujer, aunque tú digas que no. Lo de Ana Beato lo ha tratado de cerca, Ana. Sí, mi amor. Qué raro, porque Ana es muy dulce, muy chévere también. Exacto. Sí, todo el mundo es chévere y dulce para ti, Ana. Bueno, no sé si es que a mí me tratan bien. Ella es picante. Y a ti te tratan diferente. Ella es picante. ¿A mí qué? O sea, ¿qué tú estás diciendo? Porque te tienen miedo, quizás. No, a mí nadie me tiene miedo. No, no, no. Yo entiendo a Ana. Lo que pasa es que Ana Carolina, ella es la dulce. Y tú sabes que tú ves a las personas como tú eres. Entonces, Ana Carolina, todo el mundo es dulce. Pero, espérate, el que me conoce a mí sabe que yo, este personaje, no lo llevo a él. Porque yo soy una persona que yo soy chéverísima. Tú eres un amor, pero como te proyecta en las radios, la gente coge miedo. A la gente puede pensar que yo soy odiosa. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero no, yo no soy así en la vida. Ay, Ana Carolina, vamos a estar claro. El que es humilde, el que es sencillo, se le sale por los poros, se le ve y se le siente. Sí, claro. Yo realmente no le contaría un secreto a Tamara. ¿Por qué? Yo ni muera, un secreto o una vida. Ay, Tamara es muy buena amiga. Porque yo estoy con Tamara al lado y yo me siento con miedo. Tamara es muy buena amiga. Espera un momento, yo sé cosas de gente y yo nunca la digo. Yo nunca la digo. Señores, no dice todo. Señores, mira, yo soy muy discreta y yo he dicho cosas por el grupo, que después yo dije, ay Dios mío, ¿por qué yo dije eso por el grupo? Y nunca he sentido el temor de que va a salir de acá. No, yo he dicho cosas, yo he dicho cosas. Jenny, aquí hay que respetarte, tu forma. Yo respeto la forma de los demás, yo no tengo por qué sacarte a ti a la luz. No, ya hay códigos, somos compañeros también, yo no creo que ninguno de nosotros. Yo soy una persona que yo, yo si tengo un secreto, yo muero con el secreto. Ahora, si te metiste conmigo, mutate de país. No, de hecho, tú lo dijiste ahorita. No, claro. Tú lo dijiste ahorita, que tú serías incapaz de decir algo descompuesto o que perjudique a Jenny porque es tu amiga. Es mi amiga. Y yo me sé la vida entera de ella. No que sea mala, pero me sé su vida, pero la sé de primera mano. Y entonces es un muy rastrero de mi parte, yo venía de que hablar de eso. Yo pensaba que en la red había personas directas, pero después de que yo conocí a Tamara, ya no creo que haya una más directa. No, pero yo te digo, es por tu forma. En bien, porque Tamara te dice tus cosas reales, ¿me entiendes? Y aparte, no deja que la corralen. Tamara, cuando le meten fuego, ella también manda su fuego. Tú sabes que antes de yo conocer a Tamara, yo decía, conchale, Tamara es fuerte. Pero Tamara ha sido muy buena compañera. Es lo que te digo, que muchas personas piensan que ella es fuerte por cómo trabaja. Entonces, quizá le temen y no son tan sutil con ella como quizá son conmigo. Tú sabes que en este caso, volviendo a D-Lane, se ha comentado que D-Lane subió una fotografía en colaboración con un doctor. Al parecer D-Lane, ¿se ha dado unos retoquitos o se va a dar uno? ¿Qué? Ustedes dos, la Piri y Brian, que dominan bien. Deme la luz. Se dieron el... Se dio el dos. Tú, que era más que... Ok. ¿Qué? ¿Es un trípode? ¿Es un trípode? No, yo creo que puse el trípode así. Espéjense, de nuevo. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ah! No, no, no. Ganó él. ¿Va tú? Por eso va tú. A ver, va a hablar tú. A ver, va a hablar tú. A ver, va a hablar tú. A ver, ya no. Dale tú, dale tú. Mira, puede que no me inviten más al show. Pero no importa, dale, que yo me voy a encargar de que te inviten. No, que ya te quiere mucho. Yo me voy a encargar de que te inviten, Piri. Llévate también. No puedo decir nada. Eso me mete a ti. Bueno, voy a decirlo. Realmente, yo estuve visitando el show, mi casa, en estos días, y pude ver la ausencia de mi productora Dylane. Y según escuché, Dylane está un poquito enferma por algo que tiene, una gripecita. ¿La lipo es una enfermera? Pero Tamara. Pero esa mujer que aparece ahí no necesita lipo. No, para nada. Para nada. Para nada. Cuando viene a veces daña. Lo que pasa es que uno siempre muestra su mejor ángulo y uno muestra lo mejor, pero cuando tú estás desnuda, que te ve en el espejo, realmente... Ahí no se encuentra muchas cosas. Tú sabes que cositas, aunque sean simples, que tú dices, bueno, se puede dar un retojito aquí, aquí, allí, quizás. Pero pasa, mi amor, que tú arreglándote las cositas simples, te tuyes. Eso puede pasar. Eso pasa. Si tú arreglándote una cosita, vienen Juan y... Bueno, con que tú te has tuyido, Tamara. Porque yo me arreglé de que hay algo en la barriga y me salieron grumos y yo no tenía nada. Entonces, yo digo, concha, no me hubiese quedado. Bueno, yo creo que ya no sé tú y yo, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh! Yo pienso de mí, yo pienso de mí. No sé tú y yo, no sé. No sé, no sé, pero ella se puso bonita. Si se hizo algo, se puso bonita. Más bonita. Eso, si se hizo algo. Porque Dylaine se quería hacer algo, pero no que tampoco se quería hacer algo exagerado. Quizás los senos chiquitos. Sí. A ver. Ahora, tú que sabes de cirugía, ¿qué tú crees, ya que tuviste la foto, que tú crees que ella más o menos se ha retocado, para ver si la pegamos? Mira, mira. Es que se hizo ahora. Es que se hizo ahora, claro. En la foto. Yo entiendo que ella... Ahí está sin retoque. No, ahí está sin retoque. Ahí se ve muy bien así. Ella se ve muy bien así. Sí, pero yo entiendo que, mira, un poquito de lipo en la parte de aquí abajo, debajo del ombligo. Mira, fíjate el vultico que se hace. Sí. Ese a la barriguita así. Puede ser que se chinde ahí. Y puede ser que quizás una copita pequeña para los senos, para que tenga a sí mismo ese mismo tamaño, pero redondito y durito. Entiendo yo. Ah, visual de mujer. En el caso tuyo, Ana Carolina, que estás analizando la foto y agrandando, y agrandando, y agrandando. ¿Qué retoquitos tú crees que se haya hecho de Elaine? Por lo que yo puedo ver aquí, ella como que se hizo una mini lipo para hacerse cintura, porque la veo con una barriguita y le veo los senos naturales. No le veo dique el cuerpo de cirugía. Ella no tiene barriguita. Como una barriguita aquí abajo, y los senos se le ven naturales. Quizás la cinturita para hacerse culva, quizás se hizo una mini lipo para hacerse culva. Es lo que puedo notar. En la foto ya está el natural. Te estamos deduciendo por la foto qué se va a hacer. Que ella debería hacerse una lipo y los senos, y ponerse la grasa en su glúteo. No, pero Elaine está bien detrás. Ella está bien detrás. Para rellenar, mi amor. O sea, es que no tiene un vacío natural, y nota de más ponerse la grasita ahí atrás. Hay un vacío natural. Al lado. Ese vacío no lo llena nadie. Si tú no te metiste la otra cosa. Yo conozco tantos vacíos que no lo llena nada ni nadie. No, pero ese es otro tema. No, no, no. Ya estoy de psicólogo. Pase, pase, pase. Necesito averiguar. ¿Tu vacío es ancho y profundo, o es un vacío simplemente existencial? Espérate. Espérate. Este sí es malo. Guau, nena. Digamos que existención. Claro. Pero claro. Claro. Este sí es malo. Porque ella le metió al bloque sutil, como dice Amelia, con todas sus S. Esa es la nueva que voy a hacer ahora. Ustedes saben. Le voy a meter... Tú que con todas las S. Tú que. Señores, pero de verdad, se ha corrido también el rumor, porque a todos le quieren sacar a view, de que D-Lane abandona el show de Carlos Durán. No, ella no lo abandonó. Ella no lo abandonó. No, ella no lo abandonó. Un receso. No, ella está en un recesito. Su 21 días. Esperándolo 21 días. Claro. O sea, ella tiene su receso, pero ella tiene su asistente. Carlos Durán no permitiría que ya se le vaya así por así. Nunca. Es la productora. Después de D-Lane, la cosa ha cambiado. Claro. D-Lane es la máquina ahí. Yo creo que... Bueno, yo le quiero meter al bloque con algo, pero no sé. Pero métele. Mete al bloque. Yo creo que Carlos Durán en el show es una pieza súper importante, pero tiene que estar obligatoriamente al lado de D-Lane. Porque ya el público ha conectado mucho con ella, con su forma angelical, sus loqueras. No, entonces siempre lo ven como que ya se puede quedar que esté enamorada de él, que eso es lo que se vuelve viral, que eso es lo que gusta. Y de verdad que él no... Él es muy inteligente. Él no va a permitir que ya se le pueda ir tan fácil. No creo. Yo diría que es la combinación. Son complementos. Porque yo pienso que ni Carlos... Carlos se le hiciera un poquito difícil sin D-Lane y D-Lane sin Carlos también. O sea, yo creo como que... Ellos se complementan mucho. Hay un complemento. Claro, lo que pasa es que ella es diferente, Tamara. Una cosa es... Bueno, ya... Yo conociendo a la persona que es D-Lane, que yo sé que ella nunca le va a fallar a Carlos, pero ya D-Lane tiene una suma muy grande de seguidores, grande propuesta. Ya cuando pasa eso, del lado de la otra persona, uno no le teme mucho a eso, pero Carlos le debe temer mucho a que D-Lane se le vaya. Pero van acá. Sire, estamos ante el análisis siguiente. ¿Quiere decir que Carlos Durán y D-Lane es como Wisin y Yandel? Sí. ¿Como Batman y Robin? Batman y Robin. ¿Como Zion y Lennox? No, yo creo que... Como Joe Wally Ramsey. Yo creo que Tom y Jerry. Tom y Jerry. Tom y Jerry. Como Raymond Pozo y Miguel Césped. ¿Como Pinky Cerebro? ¿Timón y Pumba? ¿Como Timón y Pumba? Estuve... Esto no lo entendí. ¿Como Van a Carolina y Lapiri? Oye... No, 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 we... Timón y Pumba no me dan Timón y Pumba. Tú tienes que buscar para Timón y Pumba uno que sea obeso y otro que sea flaquito. No, pero es como el match. Sí. ¡Ay, ay! Como el match. Porque Timón y Pumba serían como Matayubia y Brian. Ay, píjate esa perra hoy. ¡Ay, se me pegó! ¡Ay, se me pegó! ¿Viste? Se te pegó eso, ¿viste? No, ok. Pero le metíte. Gracias a media que pegó esa palabra de nuevo. Que hace varios días, hace varias semanas, no sé si ustedes recuerdan, muchachos, a Ana Carolina no le gusta llamar perras. No. A Ana Carolina no le gusta. Y entonces la Piri entró y dijo, perra, cuente. Y yo de una vez y la doy, ¡jau, jau! Pues yo la doy, desde que tú me dices perra y yo estoy ladrando, ladrando, como una loca. Porque eso sube. Y muerde, estirí. Claro, yo muerdo. Ahora, vamos a hacer una llamadita. La gente que opine, porque sabemos que el show de Carlos Durán tiene bastante audiencia. ¿Creen ustedes que D-Lane se hizo sus retoquitos? ¡Dá, fógarate buena ya! ¡Buen día, buen día! Buenas tardes, hermano. Cuente. Fógarate buenas. Hola, saludos. Saludos. ¿Qué te digo? D-Lane ha formado parte de un ser en el programa, pero yo vi una foto en un video que no me hizo la publicó. Se escucha muy mal. Se escucha muy mal, amor. Muy mal. Fógarate buenas. Aló, te escuchamos. Aló. Sí, te escuchamos. Sí, yo lo que pienso es que D-Lane y Carlos lo que tienen que terminar enamorados. ¡Oh! Fógarate buenas. Estás al aire, amor. Estás al aire. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un saludo para todos. Sí, yo creo que D-Lane se hizo sus retoques. ¡Mmm! Ahí, ahí, ahí. Ahí. Fógarate buenas. Hola. Hola. ¿Desde dónde nos llamas, amor? Desde España. Desde España. La madre patria y ole. Ahí, ahí, ahí. ¿Crees tú que D-Lane... Fóy fan número uno del programa. Hoy, fan número uno del programa. Gracias por eso. Gracias, mi amor. Vida mía, ¿crees tú que D-Lane se hizo su retoquito? Claro, yo ya puedo ir si lo mereces. ¡Ay! Claro. ¿Qué hora es allá ahora mismo? Son las 11 y 5 de la noche. Oye, casi las 12 de la noche. Mi amor, ¿cómo está la temperatura por allá? ¿Ya está un poquito más calientito? Sí. Menos. No hace buena temperatura. Ah, bueno, que está buena la temperatura. Gracias, mi amor. Fógarate buenas. Hello. Hello. Hola. Hola a todos. Los amo. Ay, gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Estoy llamando desde Connecticut. Mi nombre es Sofía. Sofía desde Connecticut. Pero bien. Este es el programa internacional. Los escucho todos los días. Yo estoy enviciada con ustedes. Ay, qué rico. Gracias, mi amor. Un abrazo. Cuéntanos, ¿crees tú esos retoquitos de D-Lane? Bueno, yo creo que sí, que a lo mejor ella va a hacer esos retoquitos y si se los hizo es muy merecedora y ahora es que ella va a estar perra, de verdad. Y no te ofende que esa palabrita perra, no te ofende, ¿no, verdad? Bueno, es que eso es una palabra que se utiliza como para, algunas personas lo toman a mal, pero eso se utiliza como para engrandecer a la mujer, en verdad, como, wow, qué perra tú eres, qué da así. O sea, yo no veo nada de malo. Wow, gracias, amor, por tu llamada. Fógarate buenas. Fógarate buenas. Hola, chicos. Escúchanos por el teléfono, mi vida. Me escuchan bien ahí. Ahora sí, cuéntanos. Cuéntanos. Mira, yo... Anda, se te fue mi reina. Fógarate buenas. Ella es lo que está buena, de verdad. Ah, es bastante buena. Muy linda. Fógarate buenas. Sí, buenas. Hola. Dígamelo. Buenas tardes, Amelia. Hola, mi amor. Gracias. Para mí, D-Lane, puede ser que sí se haya hecho sobre toquito. Y con lo de el show, para mí, D-Lane aporta una parte muy esencial del show y al igual que Carlos, uno sin el otro no funciona. Ah, Wisin y Yandel, que se separaron, se jodieron. Wisin y Yandel. Fógarate buenas. Aló, sí, buenas. Piri, soy fan tuyo. Gracias, me estoy llamando para el final del tema. Gracias, mi amor. Por ahí hay un programa que se termina a las 2 de la tarde y que estaba cambiando el radio y escuché que a ti te van a dar duro el lunes. ¿Qué? Ahí es que yo trabajo. Pero ¿a quién es que le van a dar de lado? Porque tenemos las dos puestas, los guantes. Fógarate buenas. Yo te preto lo mío, manito. Yo digo que sí, que es su retoquito. Su retoquito. Ay, Dios mío, señores. Gracias a toda la gente que llamó. los retoquito. Qué buena. Es que no, Gracias.